Vicky, muchas gracias y a Natalia por la invitación que me hacen, muy amables, por siempre acordarse de mí. Miren lo que yo pienso, yo no estoy de acuerdo con eso porque escuché muy atento al doctor Vallejo y a María José y resulta que trasladar conductas de otros países a lo que puede pasar en Colombia, eso no es tan fácil. Yo lo que creo, y lo vengo diciendo desde hace dos o tres meses y a ustedes les costa, es realmente que el gobierno haga un censo como se merecen los colombianos y hacer un solo aporte a las familias para que de ese aporte que hace el gobierno nacional a cada familia que tiene que ser por lo menos un salario mínimo durante cuatro o cinco meses mientras que la curva de amortización de la pandemia baja, un aporte en plata para que con esa plata atiendan el pago de los servicios públicos. ¿Por qué qué va a pasar si dejan de pagar 15 millones de conexiones domiciliarias? Pues se quiebran todos y luego el remedio es más caro que la enfermedad. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy es luchando y diciéndole al gobierno del doctor Duque, de por Dios ponga la renta básica universal en un censo serio. Porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Tiene 30 programas, tiene 30 programas, Vicky, repartiendo plata. Unifiquen, unifiquen. Y los cinco primeros días de cada mes que le entreguen a esas familias que merecen ese apoyo de un salario mínimo, que le entreguen para que ellos hagan sus gastos, tengan el apoyo y la mantención y paguen los servicios públicos. El exalcalde Rodolfo ha dicho sobre el ingreso a la renta básica, ya lo venimos trabajando, estoy demasiado de acuerdo con este tema de la renta básica. Ya el presidente Iván Duque y unos muchachos del DNP han creado algo importantísimo y fundamental que se llama ingreso solidario. Queremos simplemente más ingreso solidario para más hogares colombianos, fortalecerlo, volverlo permanente, unificar, revisar la política social en Colombia. En parte lo que dice el doctor Vallejo, pero Vicky, estos son consecuencias, que haya 15 millones de colombianos aguantando hambre, de los cuales dice Planeación Nacional, 10 millones ganan menos de dos dólares al día y 5 millones ganan de uno, ¿esos son consecuencias de qué? De toda la banda corrupta que se ha apoderado sistemáticamente de todos los gobiernos. Me quedo perplejo a todos los compañeros de PANEL que estén pensando en meternos otra reforma tributaria cuando ningún parlamentario, ni el mismo presidente de la República, y menos el ministro de Hacienda, no hayan pensado en atacar la robadera, el despilfarro y el desorden que tienen en la inversión pública. Yo sufrí, y tengo la experiencia de Ugaramanga, es totalmente imposible con esa robadera tan tremenda que tienen montada y donde están cooptados la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la misma justicia, que no son capaces sino de sacar el 2% de sentencias con un presupuesto global de esas entidades que se acerca a los 8 billones de pesos. El problema de Colombia es que son unos ladrones los administradores y que yo lo sufrí aquí en Ugaramanga. Nadie me ayudó. El Partido Liberal, el Partido Conservador... Pero lo sacaron, hicieron de todo para que se fuera y usted ayudó un poquito. ¿De qué? Que usted ayudó un poquito, lo sacaron, usted se puso a combatir la corrupción y lo sacaron de allá. Por eso, ¿qué quiere decir? Que es un sistema, es una mafia politiquera que no deja que se reforme el Estado. La lucha que yo di aquí en Ugaramanga, nunca, yo no había visto, no le he visto ahorita en los alcaldes que están, que le estén dando de frente, concreta. Me metieron 200 investigaciones, Vicky, y a todos los compañeros, 200, para arrodillarme, para que no actuara en contravía de ellos. Imagínense, hacen elegir y luego traicionan los intereses. Ahora, hay un hecho que es real, para escuchar también a Ciro, han hecho que es real y creo que todos estamos aquí de acuerdo en que necesidades sí hay, en que la gente está mamada de los corruptos, sí, tienen razón, que la gente tiene necesidad, sí, que necesitamos empleo. O sea, yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir lo contrario. La cuestión aquí, lo que estamos debatiendo aquí, que quiero que se centren es, ¿desobediencia civil es el camino? Sí o no. Si la desobediencia civil incluye ir a la calle, incluye desobedecer al Estado como sociedad, incluye esto que les estoy diciendo, Ciro, no pagar impuestos, no pagar los servicios públicos, si lo que significa esa desobediencia civil no es tener una posición crítica frente a ese Estado que no está haciendo lo que tiene que hacer por los colombianos, pues, es generar un caos inmenso para que nos vamos todos al carajo. Perdón la expresión. Ciro. No, Vicky, usted lo ha dicho como es. Usted me ha dicho, ha puesto las cartas sobre la mesa y eso iba a decir. Vicky, yo me voy a poner en los pantalones de cualquier colombiano. Me acaban de despedir y a mi esposa también. Mis hijos, les tengo que pagar el colegio para que sea virtual, oyendo o lo que sea. Entonces, ¿qué hago? Y escucho a unos señores por allá en el Congreso, a la Alcaldía, al Gobernador, al Gobierno Nacional, que es que desobedezcamos y no paguemos impuestos. ¿Eso a mí qué me soluciona? No, que no paguemos servicios públicos y que es que el presidente Duque es malo, que es bueno, que no sé qué, que todos son corruptos, que este sí, este no, que los liberales, que los conservadores. ¿A mí qué me importa que me digan que es que uno es corrupto? A mí me importa es que lo combatan, que hagan con hechos, que me solucionen el problema de empleo, que me solucionen el problema de infraestructura, que me pavimenten la vía, la salud, que me atiendan a tiempo, que estén las medicinas. A mí qué me importa es que se agarren y que se ataquen y que el uno le diga el corrupto al otro y que no. No, a mí me importa es que me solucionen los servicios públicos esenciales como ciudadano colombiano, porque tengo derechos y tengo deberes ante un Estado y un contrato que hay con un gobierno que más de 10 millones de colombianos eligió. Entonces, ¿qué hay faltantes? Claro, hombre, faltan muchas cosas. Hay muchos colombianos que están perdiendo su empleo, que están perdiendo su empresa. Es lo que necesitamos ahora, son soluciones. Entonces, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo sobre la renta básica de fortalecer ese ingreso solidario, aumentar su valor, llegar a más hogares colombianos? Esa es una solución. Revaluemos la política social, ¿a dónde se están yendo los subsidios? Si se están yendo a los más ricos, a los más pobres, ¿cómo solucionamos eso y presentamos una reforma en el Congreso de la República? El tema laboral del desempleo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para darle solución al tema del empleo? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo para darle solución al tema de la mortalidad empresarial que está teniendo Colombia? ¿Usted cree que a la gente le importa la peleita de la desobediencia civil, que este es del rojo, el amarillo, que este es corrupto, que el otro le dijo y le echó la madre al otro? A la gente no le importan las peleas, a la gente le está importando y es cómo me solucionan los problemas básicos para yo poder vivir tranquilo, con un bienestar, que es a lo que nosotros tenemos que estar generando las leyes, el control político, las políticas públicas. Hacia allá es donde debemos ir dirigidos. Por eso digo, en este momento llamarme esquindad o gritarle al otro corrupto, eso no me soluciona nada como colombiano. Lo que tenemos es ponernos de acuerdo en las soluciones básicas a los colombianos y es hacia allá donde tenemos que estar dirigidos. Por eso, repito, Vicky, me parece una gran mezquindad y me parece muy miserable llamar en este momento a la desobediencia civil. Pusimos un básico de internet gratis, hemos propuesto la matrícula cero para las universidades. Es que a ustedes les encanta hablar de gratuidad, María José, pero ¿de dónde sale la plata? Es un problema de que me encante o no me encante, Gabriel, es un problema de que uno piensa en la ciudadanía y entiende que gobierna para todos los colombianos, los 48 millones de colombianos, 42 millones de colombianos o gobierna solo para unos sectores y unos gremios. Esa es la diferencia. Hacer populismo con la plata que no es de uno es muy fácil, es muy fácil, María José. No, entonces pongan impuestos a los grandes poderes económicos. Es el mundo ideal, pero el mundo ideal existe. Entonces pidan la prórroga de la cancelación de la deuda externa e inviertan esos recursos. Mire, Vicky. La gente no puede ser la eterna sacrificada mientras se toman decisiones, decisiones absolutamente, absolutamente dramáticas y absolutamente digamos que van en contra de la gente, que no le están aportando ni un solo peso a las personas. Con 160 mil pesos ¿qué haces tú? No, eso no es cierto, María José. Tienes trabajo, tienes trabajo, puedes pagar trabajo. 30 millones de colombianos. La comida de la familia, la matrícula de la universidad y los servicios públicos con 160 mil pesos. Yo gozo escuchar esto. Mire, los politiqueros todos los días desobedecen las leyes todos los días todos los días en todos los ámbitos en el ámbito de la inversión en el ámbito electoral todo el mundo sabe aquí en Bucaramanga que yo soy testigo el 70% de los votos son comprados eso es de eso que desobedecen las leyes todos los días y como hay un debido proceso pues eso es tan largo más largo que un viaje al cielo con marranos nunca sale la sentencia entonces yo siempre digo mientras que la corrupción y yo no sé si el doctor Vallejo María José y Ciro porque tengo entendido que él es hijo de Ciro Ramírez que es aquí de Barbosa si es así padrones que había que yo hice remover con las propuestas mías y con la invitación a la ciudadanía el 90% del consejo lo sacamos para la calle ojalá estos concejales nuevos que llegaron donde nosotros tuvimos una participación importante no sean inferiores a la nueva escenario que nos toca pero repito nunca hay plata para los pobres la renta única universal si se puede poner porque eso valdría al menos por 5 o 6 meses 4 o 5 puntos del PIB y creo que se han tirado más y no han producido el efecto realmente de beneficiar y mejorar las condiciones de vida a esa población mire doctor Ciro doctor Vallejo María José la sumatoria de lo que ha entregado el gobierno dice unos dicen que 43 millones otros me dicen que 113 no llega ni al 10% del PIB no llega al 10% del PIB deberíamos estar más o menos en el 20% y no llega al 3% más o menos son mil billones supongamos que hayan repartido 43 billones que es lo que escucho otros dicen que 113 que sería el 10% más o menos del PIB y la gente no ha sentido el apoyo no nos metamos mentiras le dan 160 mil pesos porque no le dan de una todo unificado gobierno nacional departamento de municipio un solo cheque en los 5 primeros días a por lo menos 4 familias a 4 millones de familias ¿cuánto vale eso? pues 4 billones de pesos al mes y si lo ponemos 5 meses serían 20 billones y la gente si sentiría el mejoramiento en el bolsillo eso genera el movimiento de la economía barrial les permite pagar los servicios públicos les permite pagar lo que deben en la tienda y seguir comprando lo que se requiere es que las personas por fin puedan entender por quién están votando porque yo quisiera saber yo quisiera saber si todas las personas que viven en los territorios de nuestro país saben exactamente por quién votaron saben cuál es su representante saben cuál es su senador no señor en este país no existe el voto libre informado y por lo tanto hoy hoy las mismas personas que se quejan porque no pueden pagar la universidad de sus hijos fueron personas que a lo mejor votaron en contra de Gustavo Petro que proponía una universidad gratuita universal de estamos hablando de por quién a quién estás eligiendo qué modelo estás eligiendo tú puedes elegir un modelo ahí sí entonces neoliberal un modelo que privilegia los intereses privados por encima de la gente un gobierno que se comporta como una empresa como gerenciando una empresa y no gobernando un país y esas son las críticas que existen a este gobierno porque no están legislando en favor y no están trabajando y no están ejecutando en el por el bien de las mayorías de este país sino de esos ingresos de los que habla Rodolfo seis mil millones no se irían no se irían para los bancos sino que podríamos hacer además transferencias directas podríamos hacerlo a través de cooperativas para que el seis por ciento de ese PIB no se vaya en garantías de crédito que es precisamente lo que está pasando no 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 de los más de doscientos decretos expedidos en el marco de la emergencia la mayoría de los recursos se están utilizando para salvar a los bancos a través de crédito María José eso no es cierto no es cierto pero no confunda es decir uno dime a quién le sirvió el día sin IVA Gabriel a quién le sirvió el día sin IVA 75 mil reto a Gabriel y a Tiro aquí a que vivamos los tres vivamos con 160 mil entonces desaparezcan desaparezcan el sistema de crédito del planeta tierra quien paga el colegio la universidad la comunidad yo quisiera yo quisiera decir lo siguiente no soy yo yo simplemente soy un ciudadano que me expulsaron el 16 de septiembre del mandato popular que me dio el procurador cargamaleta de Luis Carlos Sarmiento Angulo que está inmiscuido en obedrés miren yo insisto mientras que los politiqueros que han venido gobernando sigan con acciones criminales esto nunca habrá plata ni habrá cómo ayudarles realmente a la gente más necesitada que no es poquita María José son 15 millones de colombianos ganando 10 millones menos de 2 dólares y 5 millones menos de 1 es un crimen es un crimen de la deshumanidad segundo que les dejo a ustedes que son parlamentarios porque ya se acabó el tiempo una lástima reformas tributarias no paren allá miren a ver cómo hacen no más robadera no más mentira no más farsa prioricen la inversión cómo es posible que todos lo solucionan es con más reforma tributaria y nadie se opone a que paren esa robadera que tienen montada y para terminar a todos les digo y mírenme en la cara en Bucaramanga era la peor ciudad que fue sometida a un saqueo y misericordia y la dejé yo creo que soy el único en Colombia que dejó déficit cero pagué todos los robos les hice 503 obras y dejé 100 mil millones de reservas en los bancos para atender los contratos que nosotros dejamos caminando lo que se necesita es no robar no mentir no traicionar eso es lo que necesita Colombia mientras que eso no sea el pan de cada día del gobierno para la robadera esto no lo va a arreglar nadie eso era lo que les quería decir María José al doctor yo quiero decir al doctor a Jairo a todos y al doctor Rodolfo le quiero decir algo que me parece muy oportuno para el debate de hoy Vicky estamos de acuerdo en la renta básica hombre estamos trabajando el centro democrático radicó una ponencia en fortalecer darle un ingreso mínimo a millones y millones de hogares colombianos en eso para allá va la discusión mundial y para allá también va el centro democrático segundo hola Ciro Ciro excúcheme para la renta básica universal unifiquen todos los programas así es doctor Rodolfo ese debate ya empezó pero es que hay entre ingreso mínimo ya empezó doctor Rodolfo y para allá vamos y lo importante es dar la discusión la estamos dando y ojalá podamos llegar muy rápidamente a lo que todo ha sido garantizarle para regalar plata no se necesita hacer instituciones correcto por ejemplo por allá dice que el departamento para prosperidad y eso es regalar plata ¿para qué? eso lo puede hacer directamente el ministerio de hacienda a través de la caja agraria correcto para allá estamos para allá vamos y para allá vamos trabajando ¿nos van a invitar? claro es más ¿a qué lo propusimos? nos van a invitar porque como la unión es la conusión compraventa de votos si hay me costa aquí en Bucaramanga los vi comprar los votos cada uno con 30 mil millones de pesos para ser alcalde imagínese el robo que iban a hacer hablo de Bucaramanga y nosotros los derrotamos duplicando los votos que yo saqué sin salir a la calle sin salir a la calle sin teja sin ladrillo sin cemento sin tamal sin lechona sin cerveza ni plata ni buses ni gritos ni nada de eso simplemente a través de una propuesta que la gente me creyó que era gobernar con lógica ética y estética que es lo mismo no robar no mentir no traicionar si nosotros vuelvo pito seguimos siguen gobernando los que vienen gobernando desde hace 30 años con códigos delincuenciales desde la elección esto no lo arreglar nadie esto no lo arregla nadie porque el propósito es el asalto final al tesoro público lo digo por bucaramanga con beneficio de inventario y con conocimiento de causa unos ladrones redomados disfrazados de políticos que me parece que María José la puso sobre la mesa y vale la pena tocarlo y es que algunos están comparando la desobediencia civil el llamado que hace Petro a el estado de opinión María José que en su momento al cual acudió el expresidente Álvaro Uribe creo que fue en 2016 creo que es el año 2016 es lo mismo les pregunto y quiero empezar por Rodolfo Hernández aquí que es como nuestro árbitro de alguna manera Rodolfo usted cree que es lo mismo la desobediencia civil que el estado de opinión que llamara al estado de opinión es diferente ¿por qué? lo que yo entiendo por estado de opinión es que la gran mayoría opina sobre un tema y eso lo vuelve como si fuera una ley y la desobediencia civil es no reconocer al gobierno por lo que dice el doctor Petro y María José de que se eligieron con votos comprados con plata del narcotráfico y por lo tanto el mandato es ilegítimo y como es ilegítimo pues pueden convocar según ellos a una desobediencia civil yo lo que digo es que eso termina peor lo que tenemos que es una conciencia real esto alguna cosa hemos hecho mal cuando el país tiene el 40% aguantando hambre alguna cosa tenemos que haber hecho mal cuando destruimos el aparato industrial y productivo del campo como así que destruimos todo lo sustituimos por importaciones porque yo le quiero decir al doctor Ciro la única manera de generar trabajo en el campo es a través de los apoyos que tenemos que hacer para poner a producir es una vergüenza que el país no produzca lo que se come yo me subo al avión doctor Vallejo y todo desocupado importando maíz aquí está la empresa más grande de huevos de Colombia se llama Quique es del doctor Alberto Montoya le pregunté de dónde traen el maíz de Estados Unidos imagínense trayendo maíz de Estados Unidos con transporte el container el flete los seguros el tiempo el transporte del puerto aquí a Bucaramanga y sale más barato hemos hecho cosas mal y si no hacemos una reflexión ustedes que son nuestros representantes allá los que hacen las leyes no toman conciencia de esto no va a haber vinculación de todos esos 15 millones de colombianos que están muriendo de hambre ponerle la plata en el bolsillo a esos 15 millones de colombianos esa es la solución porque empezamos a generar demanda y si hay demanda hay transformación que genera empleo y si hay transformación hay distribución y luego viene el consumo y empieza la activación económica hay que aclararles al menos lo que yo sé con 50 años de ingeniero civil trabajando al sol y al agua solamente he tenido el empleo este de alcalde le cuento una cosa señor nosotros nosotros los colombianos si no nos podemos de acuerdo realmente a empezar a modificar todo lo que destruimos el desempleo va a ser tremendo tremendo esto no se arregla con discursos y se arregla poniendo más impuestos quitándole la robadera a los politiqueros al menos aquí los de Bucaramanga que me costa segundo no robar no mentir no traicionar eso es lo que tenemos que hacer y si quieren llamar a la conciencia o a lo que quieran llámenlas en las elecciones esa es nuestra constitución y la ley llamen a la conciencia de los colombianos en las elecciones y los colombianos decidirán entre una propuesta y otra usted dirá cómo lo quiere hacer cómo quiere llegar a ese desarrollo a mejor educación a lo de la renta básica o promover el ingreso solidario a que acabemos con la corrupción